Hola y bienvenidos al curso de grupos religiosos. Esta clase número 21 es la última clase del curso. Hoy vamos a tocar un tema que honestamente me hace un poco incómodo. Cuando estudiaba para esto y preparaba, realmente me sentía casi sucio, como estaba trabajando en la oscuridad con mugre, con barro, cosas feas. Realmente fue desagradable. Y hasta pensé, ¿es necesario incluir algo así en el curso? Y al final decidí seguir adelante porque tristemente en este mundo hay muchos que se prestan a adorar de alguna forma a Satanás. Algunos se dan cuenta y otros no. Pero hay un movimiento que son de los satanistas que creo que es importante considerar y especialmente para ver si la gente a quienes conocemos están cayendo en esto o están jugando con el borde de esta religión. Si hay prácticas que los está involucrando, que los está capturando tal vez, no queremos perder a nadie, al satanismo, por supuesto. Entonces, quiero repasar algunas cosas sin entrar en demasiado detalle que tienen que ver con este grupo, los satanistas. Primero, es bueno resumir lo que la Biblia misma dice acerca del diablo. Se menciona en la Biblia más de 125 veces, con otros nombres también como el maligno, Satanás, la serpiente, el dragón, y su nombre deriva del hebreo para acusador. Y aquí vemos en esta diapositiva algunas formas que son mencionadas en la Biblia. La serpiente, dragón, ángel caído, todo eso está en la Biblia. Sabemos que al principio fue Lucifer, un ángel de Dios creado y uno de los líderes, tal vez el equivalente a Miguel, el arcángel, pero que por su orgullo fue echado del cielo. No es el equivalente de Dios al opuesto, todo el malo o todo el bueno. Él es el equivalente más bien, tal vez, de Miguel. Pero Dios, por supuesto, es más poderoso. Su misión, pues, desde ese momento, ha sido pelear contra Dios de cualquier forma para distraer y desviar a la mayor cantidad de personas posibles para destruir, para matar y robar, como Cristo dice en Juan 10, 10. Su destino final ya ha sido determinado por la muerte de Cristo en la cruz. Ya sabemos lo que pasará con él. Y lo más importante, viviendo hoy en este mundo, para los cristianos, es recordar que siempre podemos vencer el poder del diablo con el poder de Cristo. Solos no hacemos nada contra el diablo, pero con Cristo podemos hacer todo, ¿sí? Es un resumen muy breve de quién es el diablo en la Biblia. Ahora vemos cómo la gente del mundo ha entendido eso tras los años y algunas prácticas que han surgido con los que quieren adorar más o practicar más una vida que está dedicada a Satanás, de alguna forma. Ahora, el símbolo de muchos satanistas es el sigil de Baphomets. No sé si han visto esto, la cabeza de una cabra dibujado dentro de un pentagrama invertido, un punto abajo, dos arriba, dentro de un círculo. Es un símbolo muy famoso del satanismo. Bueno, las fuentes del satanismo son varias. Básicamente estamos hablando del opuesto de toda cosa cristiana, que existe mayormente como parásito, como una perversión de las creencias y prácticas del cristianismo. Si el cristianismo dice una cosa, pues quieren hacer el opuesto o creerlo. Y Aleister Crowley fue un mago que empezó a hablar de adorar a Satanás, ¿no? Y él se involucró en la brujería, en el oculto y en la magia como parte de su vida. Hay por lo menos dos tipos de satanistas, algunos totalmente dedicados a adorar a Satanás. Ellos se llaman satanistas teístas o satanistas tradicionales, ¿sí? Porque sus enseñanzas, sus actitudes, sus acciones reflejan las actitudes y acciones de Satanás en la Biblia. Entonces imitan a Satanás porque Satanás es su Dios. Y en estas hacen el opuesto muchas veces de las prácticas católicas tras los años, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, el orgullo y la codicia son pecados mortales para los católicos, los satanistas los valoran como virtudes, ¿sí? Lo que los cristianos llaman bueno, los satanistas llaman malo y vice versa, ¿sí? A veces hasta sus ritos o rituales son una parodia de ritos cristianos como tienen una misa, pero en vez de la misa normal es la misa negra, ¿sí? El opuesto de la misa católica. Ahora, hay otros grupos que se llaman satanistas pero no creen en Satanás como un ser verdadero, sino en los principios de Satanás. Y algunos son el templo de Seth, por ejemplo, o la iglesia de Satanás. Hablando de eso, Anton Lavey es el que fundó la iglesia de Satanás en 1966. Él vivió en una casa llamada la Casa Negra y él dio conferencias acerca de la magia. Para crear cierta imagen, él se cortó todo el pelo, adquirió el hábito de usar una túnica blanca. No entiendo por qué blanca, pensé que sería negra, ¿no? Y hasta a veces usaba cuernos del diablo para empatizar su imagen diabólica. Él fundó la iglesia en el día de Walpurgisnacht, que en el calendario es el 30 de abril o el 1 de mayo. Y él empezó un calendario usando Ano Satanás, o Años de Satanás. Ahora, para decir un poquito más de Walpurgisnacht, y después hablaremos más de otros feriados. Es un feriado pagano originalmente, pero también un día festejado, a veces por los católicos, ¿no? Con los mismos fines, nombrado por Balburga, un santo católico. Entonces, Lavey tomó este feriado y lo hizo el comienzo del año de Satanás, el calendario de Satanás. Este feriado ahora está conectado con brujas, con los muertos, porque algunos creen que la barrera entre los vivos y los muertos es más débil ese día. Entonces, pasan entre los dos mundos. Es un día normalmente para alborotos, para fuegos, daño de propiedad. Un detalle interesante de ese día es que Hitler se suicidó ese día, y algunos intentan conectar esas dos cosas, diciendo que él fue satanista. Bueno, por sus acciones, seguramente fue influenciado por Satanás, pero no estamos seguros si fue así. En su forma no satanista o no satánica, es un feriado de primavera, con desfiles, con vino, con huevos, algo más inocente, en cierto sentido. Ahora, algunas creencias de la iglesia de Satanás. En 1969, Lavey publicó la Biblia satánica, que vemos aquí a la derecha abajo, la autoridad del satanismo religioso, dando sus conceptos, sus ritos, sus filosofías básicas. Los ritos satánicos, otro libro, fueron publicados en 1972 y describen la historia de esos ritos en la historia del mundo. El camino de la mano izquierda o sendero, el camino que es el opuesto del cristianismo, es parte de la doctrina. También fue publicado un poco después. Pues en estos libros se habla de cómo el satanista descubre su propia sexualidad, su personalidad, sus ambiciones, todo. Su meta es alcanzar la perfección, que es interesante comparado con Mateo 5, 48, sean perfectos, pero es el opuesto. Es alcanzar la inmortalidad y la alta inteligencia. Los satanistas describen a Satanás como una fuerza de la naturaleza que motiva y hace igual entre personas. Satanás se llama la llama negra, ¿no? Ahora, muchos satanistas, como mencioné, no adoran literalmente a Satanás, sino que lo usan como símbolo de los deseos internos de la gente y enfatizan el ateísmo, o sea, ningún Dios, en vez de adorar a un Dios aún como Satanás. Un dicho satánico que es muy famoso, que resume, en cierto sentido, la enseñanza de los satanistas, es, soy mi propio Dios. Y eso nos hace pensar un poco en la nueva era, donde el hombre es Dios, su propio Dios. Uno decide y hace lo que quiere con los valores que uno mismo elige. Hay un estudioso que han escrito acerca de ellos, Pedro Gilmore, dice, los satanistas no creen en lo sobrenatural, ni en Dios ni el diablo. El satanista es su propio Dios. Satanás es símbolo del hombre que vive como su naturaleza carnal y orgullo dicta. Satanás no es una entidad para ser adorada, sino un reservorio de poder dentro de cada ser humano para aprovechar. Ahora, comparando estas ideas de cómo son los satanistas, me hizo pensar en lo que la Biblia describe en un par de pasajes. Si quieren seguir conmigo, en segundo de Timoteo, capítulo 3, 1 al 9, Pablo dice, también debes saber eso, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blásfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, y amante de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Pues entre estos están los que se meten a las casas y se llevan cautivas a las mujeres sillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán muy lejos porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue de aquellos. Y si saltamos a otro pasaje, en 2 Pedro, capítulo 2, empezando en versículo 10, Pedro dice esto. Especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y poder no pronuncian juicio de la maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que, mientras comen con los otros se deleitan en sus engaños, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón ejercitado para la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con beso voz de hombre, frenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las sinieblas. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. Pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que, después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio, el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno. Wow. Palabras fuertes de Pablo y Pedro y parecen describir muchos de los que siguen este tipo de camino. Piensan que están libres pero son esclavos de estas creencias y prácticas, ¿sí? Y ofrecen supuestamente libertad y inteligencia a los demás cuando están viviendo una vida vana. Así que piensen en estos pasajes cuando sigamos hablando de las leyes o declaraciones del satanismo. Ahora, ya que los satanistas no creen en Satanás como Dios, cada hombre pues cumple estas funciones para y hacia sí mismo. Orar, adorar, ritos, enfoque espiritual, todo eso se dirige hacia uno mismo, hacia adentro y no hacia afuera y seguramente no hacia Dios. Algunos hoy en día describen esto como el narcisismo. El narcisismo tiene que ver con personas que están totalmente enfocados en sí mismo, piensan que tienen la razón en todo, buscan satisfacer solamente sus propios placeres totalmente egoístas y no ven nada malo en eso, ni se dan cuenta a veces que son así. Y eso describe muchos hoy sin que se den cuenta, ¿no? Miren cuántas personas hoy desean ser su propia autoridad, no quieren reconocer ninguna otra autoridad, no quieren rendir cuentas a nadie. Otra vez suena como la nueva era que mencionamos mucho antes en este curso. Una ley clave de los satanistas es la ley de vergüenza. Hagan a otros como te han hecho y no la regla de oro que tiene Cristo. Hagan a los demás como quieres que te hagan, ¿sí? Esta es una ley reactiva, no proactiva. Uno solamente le da a otros lo que ellos se merecen y no les tratan con bondad. Ahora, hay tres listas aquí que voy a pasar rápidamente que dan más del sabor de lo que es el satanismo. Y otra vez en el medio de esto me iba sintiendo cada vez más sucio y triste. Wow, ¿cómo puede la gente vivir de esta forma? ¿Ok? Entonces vamos a pasar por esto más o menos rápido. Las nueve declaraciones satánicas. El satanismo representa esto. La indulgencia en vez de abstinencia. Representa una existencia vital en vez de sueños religiosos, como consideran ellos. Es sabiduría pura en vez de autoengaño hipocrítico, como ellos dirían de los cristianos cristianos. Es la bondad hacia los que se le merecen en vez de malgastarlo en los que no lo agradecen. Es la venganza en vez de dar la otra mejilla. Es la responsabilidad hacia los responsables en vez de preocuparse por lo que ellos llaman vampiros psíquicos, la gente que siempre te chupa todo y nunca te da nada. Es el hombre como otro animal, a veces mejor y más frecuentemente peor que los que caminan sobre cuatro patas, quien por su desarrollo divino, espiritual e intelectual ha llegado a ser el animal más vicioso de todos. Ese es el ser humano. Todos los supuestos pecados, ya que todos llevan a gratificación física, mental o emocional, esos pecados son la meta del satanismo. Y finalmente, dice que Satanás ha sido el mejor amigo que la iglesia ha tenido en la historia, porque a través de él, el mundo ha tenido contra quién luchar. Así que todo eso egoísta enfocado en sí mismo. Declaraciones satánicas. Después tienen lo que ellos llaman las once reglas satánicas de la tierra, y son estas. No des opiniones ni consejo a menos que se lo pidan. No le digas a otros sus problemas a menos que estés seguro que quieren escucharlos. Cuando en la cueva de otro, otra vez hablando de animales, muéstrale respeto o no vayas ahí. Cuatro, si un huésped a tu cueva te irrita, trátalo cruelmente y sin piedad. No hagas avances sexuales a menos que recibas la señal para hacerlo. Seis, no tomes lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para el otro, y grita para ser aliviado. Interesante ese criterio. Siete, reconoce el poder de la magia si la has usado exitosamente en el pasado para obtener tus deseos. Si niegas el poder de la magia después de haberla usado sin éxito, perderás todo lo que has obtenido. Número ocho, no te quejes de nada a lo cual no tienes que sujetarte. Nueve, no dañes a los niños. Interesante. Diez, no mates los animales no humanos a menos que te ataquen o para comer. Once, cuando caminas en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que le pare, y si no para, destruyelo. Esas son las once reglas satánicas. Otra vez, creeles, totalmente enfocados en uno mismo. Y finalmente, en esta sección, los nueve pecados satánicos son la estupidez, la arrogancia, que parece un poco raro, todo esto me parece arrogante. Número tres, solipsismo, que es proyectar tus reacciones o respuestas o sensibilidades sobre alguien menos enfocado que tú. Número cuatro, el autoengaño. Número cinco, la conformidad con los demás. Seis, la falta de perspectiva. Siete, olvidarse de la enseñanza correcta del pasado. Ocho, orgullo no fructífero. Una regla del satanismo es, si funciona para ti, está bien. Y nueve, una falta de estética, de lo lindo. No todos estos pecados son lo que esperamos. Yo no pensé que la arrogancia, por ejemplo, sería un pecado para ellos. Pensé que sería un valor para ellos, pero es así. Otra cosa que tiene que ver con el satanismo es la magia. Es algo que tal vez pensamos cuando alguien dice la palabra satanismo. La magia para ellos es cambiar situaciones o eventos según la voluntad de uno que por métodos normales serían incambiables. Para ellos hay dos tipos de magia. Magia menor, que es para manipular a la gente, sencillamente. Y magia mayor, que tiene que ver con ritos o rituales. La magia menor puede involucrar el sexo, los sentimientos y la maravilla. Y la magia mayor involucra rituales y ceremonias para enfocar la energía emocional para un propósito específico. Muchas veces para ganar más poder o para dominar a algo o alguien. El formato básico se da en la Biblia satánica. La magia mayor enfoca en la destrucción, en la codicia y la compasión, que es otra vez raro, las motivaciones básicas de toda acción. Y usan la música a veces en la magia porque es útil para manipular las emociones. Otro aspecto de los satanistas son los feriados. Y hay por lo menos tres feriados importantes para los satanistas. Primero, el más importante para cada satanista es su propio cumpleaños. Porque él es un dios, entonces ¿por qué no festejar el cumpleaños de su propio dios, que es uno mismo? Le recuerda a uno que él es el ser más importante del universo. Uno puede celebrar su cumpleaños de la forma que uno quiera. Otros días importantes también incluyen, como dijimos, el Walpurgisnacht. Creo que es una imagen aquí de Walpurgisnacht. Los solcistes dos veces al año, en verano e invierno, y noche de brujas. Noche de los muertos a veces también se llama. Ahora, en cuanto a la vida eterna, hay varias formas en que creen los satanistas. Algunos piensan que esta es la única vida y no hay otra. Ya cuando uno muere, ya termina todo. Otros creen en la reencarnación eterna que nos da oportunidades para satisfacer los apetitos carnales para siempre. Otros creen que Satanás va a derrotar a Dios eventualmente, y los satanistas serán premiados con gran poder y autoridad y pasarán la eternidad en el reino de Satanás, el infierno, un lugar de deseos sensuales y una fiesta eterna. Y cuarto, algunos satanistas piensan que Dios va a acabar con todo y va a juzgar a Satanás y sus ángeles, y ellos sufrirán tormenta eterna, pero aún así se gozarán en su rebelión contra Dios, aún habiendo perdido y estando en el infierno eternamente. Entonces, esa variedad de creencias acerca de la vida eterna es interesante, ¿no? Hace pensar a uno. Bueno, como les dije, mucho de esto nos hace sentir mal, nos hace sentir tal vez un poco intimidado o asustado, pero no debe asustarnos. Ya sabemos que Cristo ha vencido al diablo. Cristo es más fuerte. El que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo, ¿sí? Entonces, la cuestión no es si debemos temer a Satanás, porque no hay que temerle. Si debemos respetarle en el sentido de estar atento a sus ataques, a las tentaciones, seguramente, ¿sí? A los cristianos deben tener en cuenta lo que puede estar haciendo Satanás, pero siempre estar enfocados en lo que quiere Cristo que hagamos, ¿sí? Y es un equilibrio difícil. A veces los cristianos ignoran totalmente a Satanás y son embuscados. Y a veces los cristianos se enfocan totalmente en Satanás y olvidan el poder de Dios y ya terminan en el reino de Satanás, ¿no? Entonces, hay que mirar un buen equilibrio. Yo lo comparo a cómo manejar un auto, ¿no? Que si uno va manejando un auto, va mirando mayormente hacia adelante y a los costados para ver qué está pasando, eso sería tener los ojos fijados en Dios, ¿sí? En Cristo, para ver lo que quieren y lo que hacen. Y de vez en cuando uno mira hacia atrás, a los costados atrás, en el espejo, para ver qué pasa adelante, para estar atentos, pero uno no maneja así mirando hacia atrás, ¿sí? Entonces, la cuestión es, ¿cómo podemos saber si alguien está involucrado en el satanismo o tal vez cosas ocultas y están por caerse en el satanismo? Y tengo algunas sugerencias, por lo menos, que he sacado de algunas fuentes que me parecen ser útiles y hay que ver si algunos de los que viven cerca de ustedes, algunos en su familia, su iglesia, si muestran tal vez algunos de estos. Tal vez esto no quiere decir que definitivamente están involucrados, pero por lo menos llama la atención y es bueno prestar atención si vemos a alguien haciendo uno de estos. Primero, si hay dibujos del oculto en libros o cuadernos que tienen, eso debería llamar la atención, especialmente si ellos mismos han hecho los dibujos. Número dos, si hay un diario con símbolos, dibujos, pentagramas, figuras con cuernos, el número 666, número del diablo, etc., especialmente si ellos mismos están escribiendo eso. Si han hecho poemas acerca de esa sangre o Satanás o la maldad o burlándose de Dios, es preocupante. Si tienen una copia de la Biblia satánica o libros por hombres como Aleister Crowley o Anton LaVey o tal vez tienen cómicos o revistas con temas del oculto, tal vez yo incluiría también CDs, música con temas del oculto, también es preocupante. Número cinco, si hay interés en películas, juegos del oculto o juegos que exaltan la violencia, pueden ser indicaciones que están jugando con algo del satanismo. Número seis, si hay rebelión violenta, claro que todos rebelamos contra algo, especialmente creciendo cuando estamos encontrándonos y sabiendo cómo portarnos, rebelamos, pero si es violenta o fuera de lugar, pues es preocupante también. Si hay una obsesión con juegos como cárceles y dragones o calabozas y dragones, perdón. Ahora, algunos se rían de esto y dicen, para nada, yo jugué eso como niño y no me pasó nada. Y claro, bueno, tal vez hay juegos que liberalmente uno puede tocar, pero hay personas que pasan horas y horas en mundos aparte, incluyendo hoy en día en videojuegos, y también es algo preocupante, ¿no? No están enchufados tanto en el mundo real. Si hay marcas o tatuajes, cortes o cicatrices en el cuerpo, a veces en lugares escondidos que no se ven, que están cubiertos con ropa, o en el lado izquierdo del cuerpo, eso puede llamar la atención. También, si hay objetos relacionados al oculto, como huesos, calaveras, cuchillos, velas, pentagramas, eso también puede ser una señal que están conectados con el oculto. O si hay evidencia de tortura o de animales, sacrificio de animales, es preocupante. Ahora, es posible que si son jóvenes, están conectados con algunas de estas, solo ven en la escuela o en la comunidad y realmente no entienden lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, no es bueno ir y acusar, estás involucrado en satanismo, ¿no? Porque tal vez es algo nuevo que nunca han visto y lo mencionan porque es raro y diferente. Entonces, como padres, como líderes de la iglesia, como amigos de las personas, si ven a otros en estas cosas y ellos lo muestran o se portan así o tienen algo así, es bueno simplemente abrir una conversación y decir, bueno, ¿qué es eso? Cuéntame, ¿de dónde lo sacaste? ¿Dónde lo viste? ¿Qué te interesa de eso? ¿No? Es bueno no reaccionar drásticamente, sino ser una persona segura con quien pueden hablar tranquilamente y así ya van a abrirse más y confiar más en nosotros si nos mostramos ser capaces de razonar y escuchar sin empezar a gritar o acusar, ¿sí? Claro que la primera reacción que uno tiene es mucha preocupación y de prohibir todo y es difícil no hacer más. Pero es bueno si podemos escuchar y definir cuál es el problema. Algunas cosas también, algunas observaciones acerca del satanismo en general. Miren cuántas cosas en esto son paralelas a adorar a Dios, ¿no? Son similar en propósito o apariencia. No dañes a niños, no robes, no seas arrogantes, luce bien. O sea, tienen que ver algo con la fe cristiana. O tal vez son exactamente lo opuesto en forma de propósito o en forma que indica una reacción a algo superior o algo que existía antes, ¿sí? Las declaraciones satánicas, por ejemplo, ritos y ceremonias, la misa negra, todos son contrastes a lo que ya existía que era bueno, ¿no? Y aún revelar contra lo bueno indica que lo bueno tiene poder, ¿sí? Muchas de estas conductas indican una predisposición hacia el satanismo o tal vez puede estar encaminado hacia eso, ¿no? Hay que saber que el satanismo no ocurre en el mundo aparte de este mundo, ¿sí? Ni es una enfermedad aparte del pecado, ¿sí? O sea, el satanismo ocurre en este mundo en que vivimos. A veces las personas que parecen ser muy buenas o ciudadanos sólidos de la comunidad son satanistas. Obviamente muchas veces no lo son, ¿sí? Pero a veces pueden serlo. No van a salir a la calle con cuernos vestidos de rojo, gritando y tirando sangre por todas partes, ¿sí? Van a ser personas normales, pero que buscan hacer su propia agenda en privado. Recuerden las palabras de Cristo en todo esto, por supuesto, en Mateo 12, 30, donde dice, Él que no está conmigo, contra mí está. Siempre estamos en uno de los dos caminos aquí, el camino hacia el cielo o el camino hacia la enfermedad. Bueno, otra pregunta, pues, sería cómo trabajar con un satanista. O tal vez una persona que está entrando en eso y no está seguro, le fascina a cierta parte, pero no se ha enchufado totalmente, ¿cómo podemos trabajar con ellos? Primero, recordar que no puedes derrotar al diablo por ti mismo, ¿sí? Que no tenemos el poder para luchar contra el diablo. Hay que entrar en oración y, como dice aquí, poner la armadura espiritual para protegerte antes de hablar con personas así. No te pongas de acuerdo con sus acciones ni creencias, aunque estás hablando con ellos. Eso no significa que estás de acuerdo. Hay que amar a todos con el amor de Cristo. Eso es obvio. Hay que recordar que Dios ama a esa persona y desea que se salve, ¿no? Y estos pasajes podemos mirar, especialmente el último de 2 Pedro 3. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan a la salvación, ¿sí? Es difícil recordar eso cuando hay personas que actúan horriblemente, de muchas formas. Pero Dios los ama también y Él quiere que se salven. Muchos satanistas creen que si Dios existe, Él está lejos, que es inaccesible y no los ama. Pero nuestro trabajo es decir, Dios no es así. Y mostrarles el amor de Dios en la carne, en persona, frente a ellos. Número seis, no supongas que un satanista ha cometido el pecado imperdonable, que no hay perdón ya para él. Hay brujos y brujas que se han convertido al cristianismo y han seguido fielmente. No enfoques más en sus asuntos, sino en Dios. Si estás, bueno, ya hablé del auto aquí que lo puse. Hay que enfocarnos primero para adelante en la misión y la persona de Cristo y de Dios, ¿sí? Ahora, si la gente cree en un diablo personal, podemos decirles que no confíen en él, que es imposible, que el diablo es el padre de las mentiras. Y que el infierno no será realmente una fiesta. Será mucho peor. Y podemos leerles partes de la Biblia que hablan del infierno. Diles que han sido engañados acerca de la naturaleza y la bondad de Dios y de su reino. Porque ¿qué hace Satanás? Él miente acerca de Dios y de su hogar, el cielo. Entonces han creído mentiras si piensan mal de Dios. También podemos mostrarles una vida cristiana con placer, con gusto, que no es una vida llena de reglas, de tristeza, dureza. Es una vida dinámica con poder, ¿sí? Aquí y en el mundo que viene. Porque muchos en Satanismo buscan poder y podemos decirle, tenemos un poder más grande que el poder que buscas en Satanás. Había un hombre, un taxista, en Barranquilla, Colombia una vez. Estaba ahí por un fin de semana y hablaba de su iglesia. Y dice que en Barranquilla muchas veces había problemas con pandillas, con satanistas, con crimen, con matanzas, sacrificio de animales y de niños inclusive. Especialmente durante carnaval que era terrible esa ciudad y que por un tiempo muchas iglesias, cuando se acercaba la semana de carnaval, ellos huían de la ciudad y se fueron a otro lugar con sus familias o como iglesia para evitar la maldad de la ciudad durante carnaval. Al principio nos suena como buena idea. Pablo dice que huyamos de las tentaciones y todo. Pero después este hombre dice, en nuestra iglesia pensamos, ¿cómo podemos rendirnos a Satanás? ¿Cómo vamos a rendir toda la ciudad para que Satanás haga lo que quiera esa semana entera? Deberíamos quedarnos y ofrecer una opción cristiana a las fiestas de carnaval. Entonces ellos se quedaron, fueron caminando por las calles, especialmente de barrios, iban orando, iban agarrando a los niños huérfanos o niños abandonados ahí, los llevaban a la iglesia, invitaban a los pandilleros a venir a la iglesia a hacer algo sano, una actividad con comida, con gozo, con alegría. Abrían las iglesias para actividades todos los días de carnaval. Y dice que según esas actividades, que la cantidad de secuestros y homicidios de niños de crimen en general bajó tremendamente comparado con los años anteriores, ¿sí? Los cristianos decidieron que en Cristo tenían más poder que el diablo y que no iban a rendir la ciudad a las garras del diablo durante esa semana ni ninguna otra semana. Entonces, la palabra final que quiero dejar con ustedes es que el que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios, no tiene la vida. Nosotros como cristianos centrados en Cristo, invitándole, tenemos todo el poder de Cristo a nuestro alcance. Tenemos la victoria ya asegurada, tenemos esperanza en esta vida y la venidera, tenemos recursos sin fin, según Dios, para ofrecer a todo el mundo. Y podemos convencer a los demás, sean satanistas, sean de cualquier grupo, podemos ofrecer vida y esperanza en Cristo Jesús. Espero que ustedes hayan aprendido mucho en esta clase y en este curso. Hemos intentado mostrar cómo uno puede estudiar a otros grupos, relacionarse con ellos de una forma cristiana y ofrecer la vida de Cristo a todas las personas con quienes estamos en contacto. Esperamos que estas ideas y estas estrategias sean útiles para ustedes, que produzcan paz y armonía en sus hogares, sus iglesias y tal vez entre iglesias y que sea motivo de mucho crecimiento espiritual y numérico en sus hogares y en sus iglesias y ciudades. Que el Señor los bendiga ricamente. Gracias por haber participado en este curso de grupos religiosos. Hasta la próxima.